¿Qué es el Congreso Nacional del PRB? ¿Qué es el Congreso Nacional del PRB? Son cuatro temas que comprenden la agenda de nuestro Congreso Nacional. La primera es el programa, el documento de principios, estatutos y también la línea política. Yo debo compartir con ustedes que en el caso de programa y principios hay prácticamente ya un documento de acuerdo que se trabajó en las mesas que se asignaron para tal fin. Podemos decir entonces que esos temas van prácticamente ya salvados. O sea que eso se van rapidísimo, ¿no? En fin, no evita como la integración plural y diversa que tiene el PRB que se vayan a manifestar opiniones, aportaciones, alguna que otra discrepancia, pero digamos que ya ahí hay un acuerdo. Y luego tenemos dos temas que sí generan más polémica, el caso de los estatutos y de la línea política. En el caso de los estatutos prácticamente se percibe ya un acuerdo de las diversas expresiones nacionales para que el artículo 107 se pueda erogar. Es decir, el artículo 107 establece actualmente la prohibición de la reelección de aquellas y aquellos que ya fueron presidentes de nuestro partido. Este artículo se derogaría. Aquí prácticamente hay un acuerdo. Y esto no es un traje a la medida para nadie. Simplemente es abrir la oportunidad para que todas aquellas y aquellos que ya dirigieron al partido puedan volver a estar a la frente del mismo. Para consolidarlos, se supone, ¿no? ¿Hay que se le abriría la puerta o la posibilidad a Jesús Ortega, a Pablo Gómez, a Coctemo Cárdenas y a algún otro? A Amalia García, por ejemplo. También a Amalia García. Aquí va a Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. Entonces, ese tema va, digamos que prácticamente también resuelto. Sin embargo, en estatutos tenemos pendientes, como es el caso del método electivo de nuestro presidente y secretario general a nivel nacional y a nivel estatal. Hay dos opiniones. Hay una que sostiene que sea un método indirecto, es decir, a través de un consejo electivo. Y la otra opinión sugiere que sea a través del voto universal, secreto y directo. Esa es parte de la polémica. Y el otro tema que va a generar también discusión es el caso de la línea política. En este tema, los dos aspectos que polarizan las diversas opiniones, uno es el Pacto por México. Aquí hay una opinión que sostiene que es importante mantenerse en esta mesa del Pacto por México. Sin embargo, hay otro punto de vista que mantiene que lo más correcto es salirse del Pacto por México por el tema, entre otras cosas, fundamental de esa mesa del Pacto por México, que es la reforma energética de Enrique Peña Nieto y el PRI, igual que las de TAN, que tiene como intención privatizar Pemex. Y otro tema que tenemos es el caso de las alianzas. Aquí prácticamente se va construyendo la idea de que no haya alianzas estratégicas ni con el PRI ni con el Pacto. Esta es una ruta que se va trabajando, pero seguramente serán temas de polémica en el Congreso en lo que tiene que ver con la línea política. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Te saluda Hugo Delgadillo. Quiero preguntarte, Alejandro, ¿hasta ahorita discutir el Pacto por México cuando ya han pasado tantas reformas? Hugo, un abrazo. Bueno, no se había presentado la oportunidad de nuestro Congreso Nacional, de tal forma que las opiniones públicas fueron manifiestas en una polarización entre estos dos puntos de vista. Y aunque en la mesa del Pacto por México se resolvieron algunos temas, no se reflejaron de manera real y efectiva en el Congreso. Te comento, por ejemplo, el tema de la reforma educativa, el tema de la reforma hacendaria. Fueron temas que el PRD, como grupo parlamentario, votó de manera diferenciada. Ahora, se dividió nuestro grupo parlamentario. Entonces, se trata de que la máxima instancia de nuestro Congreso del PRD analice este tema. Oye, entonces, Alex, tú das por muerto el Pacto por México. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Sale vivo o sale muerto de este fin de semana en Huastepec el Pacto por México con la participación del PRD? Nosotros hemos mantenido la opinión de que el Pacto por México es una amenaza en el tema para la nación. Porque el corazón, la intención real del que tenía Nieto en el Pacto por México es el asunto de la reforma energética. Y ante ese tema de gran trascendencia para la nación, nosotros no hemos estado de acuerdo. Incluso, todos los aspectos que se han procesado en el Pacto por México han sustituido un órgano de evaluación, discusión y toma de decisiones que es el Congreso de la Unión. Aunque se hayan votado ya, por alguna mayoría, no cuentan con un consenso real, con un acuerdo efectivo de todas las puestas. Entonces, si el Pacto por México y el PAN quieren imponer como parte del Pacto por México la reforma energética, pensamos que ahí será la parte en que el Pacto por México pierde el oxígeno para su funcionamiento. Que sería su puntilla en un momento determinado, ¿no? Oye, Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, analizando esto de los estatutos. Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, al parecer tienen un pie en morena. ¿Qué posición tomarían y sientes que se pueda tomar en el Congreso al respecto de aquellos que le andan jugando a las dos banderas? Tenemos que anotar que el proceso electivo interno de nuestro partido será hasta el próximo año, posiblemente en marzo, pero puede ser en los próximos meses después de marzo. De tal manera que nosotros lo que mantenemos es que ahorita en este Congreso no es un Congreso electivo. Va a trazar una ruta de procedimientos de cómo elegir a nuestros dirigentes. No es recomendable que nuestro instituto político haya un pie adentro y un pie afuera. Aunque también tenemos que subrayar, las opciones diversas que hay de partidos de izquierda en nuestro país, de ninguna manera son contrincantes del PRD. Aunque son trincheras diferentes, tenemos un objetivo principal y común, que es acabar con el sistema neoliberal de la derecha en nuestro país. Y que seguirían siendo izquierdas al final de cuentas. Alejandro Sánchez Camacho, dos puntos entonces a destacar que se van a realizar en el Congreso, que sería la reelección de líderes nacionales en caso de que se apruebe y la permanencia o puntilla al Pacto por México. ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente son los dos temas centrales, el asunto de los estatutos y de la línea política. Y hay aspectos muy centrales de la discusión. Bueno, pues te agradezco muchísimo, realmente aprecio de manera infinita el que nos hayas tomado la llamada y que nos platiques al respecto de esos puntos. Hugo Tilio Delgadillo. Yo nada más quiero despedirme de ti, Alejandro, y que el espíritu de Berto Castillo, de Valentín Campa y de todos los que conformaron el Partido de la Revolución Democrática de la Izquierda los ilumine para que tomen las mejores decisiones. Yo agradezco la pluralidad de la empresa, pero sobre todo el profesionalismo de ustedes dos y del equipo. Muchísimas gracias. Es el maestro Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del Partido de la Revolución Democrática comentándonos sobre este 34º Congreso Nacional que está realizando en Morelos ya del 21 al 24 de este mes de noviembre, donde se van a definir precisamente el programa. Ya nos comentaba el maestro Alejandro Sánchez sobre los documentos y acuerdos que ya están prácticamente planchados, se van sobre los principios y los estatutos y que en los estatutos es donde hay esa rispidez que en un momento determinado podría llevar precisamente a salirse del Pacto por México. Darle la puntilla a este pacto que han venido manteniendo a lo largo de este año con muchísimo trabajo, quiero decirles. Gracias.